No tienes a Jairo Castillo porque ya lo corriste, tienes ahí al muchacho Villa, hombre, el de Santa Rosa. Pero a Matosas no le gusta. Como tampoco le gusta el gaucho, está cepilladísimo. No le gusta. Pero la realidad es que yo creo que Matosas, por el bien del equipo, esta tiene que ser su única temporada, irse, darle las gracias y que se vaya. Porque este equipo con otro técnico, efectivamente yo pienso que es el técnico el que anda mal. No es posible que, ya si no le has ganado al Necaxa, como andaba el Necaxa con Brelovsky, y ganarle al Puebla, el Puebla no ha ganado un punto de visitante, pero creo que es de hace 8 años, no de ahorita. Ganaba puntos de visitante con el Chelis hace un año. El Puebla anda muy mal y se la vieron muy sufrida los gallos los últimos 20 minutos, ya les andaba. Ya les andaba. ¿Por qué? Pues porque el señor Matosas no encuentra la cuadratura al grupo. Yo no sé si son los jugadores y no dicen nada, o al señor Matosas le está costando la adaptación al fútbol mexicano. O los cambios que tú dices, yo también creo que ahorita no estamos, o no está el equipo de Querétaro como para andar viendo si un golea. Ya con el 2-0 era más que suficiente para ver contra un lado del partido. Pero mira, te pones enfrente a un tipo como Héctor Hugo Eugui, que se lo sabe de todas y todas, hablando de experiencia. Si tú le sacas a un Isaac Acuña que estaba haciendo un partidazo, le estabas jugando a media punta y perreando todas las pelotas, y retenía muy bien la pelota, producía jugadas de gol. Venía de hacer un gol. Venía de hacer un nivel y ya había anotado un gol, y de repente le cambias a Acuña por Valdés. No, le facilitó las cosas a Eugui. Oye, eso permite que los dos, porque aparte Eugui estaba con línea de tres, permitió que Acosta se fuera las veces que hizo al ataque. Acosta fue el más peligroso. Y los dos laterales se quedaron con dos en el fondo, tranquilamente. Cuando tú como técnico no le ayudas a tu equipo a descifrar el otro equipo, o a contener al otro equipo, pues es que no hay liderazgo. Ya nos hemos dado cuenta que al señor Matosas no hay liderazgo en la banca. Lo vimos con los penales en Monterrey. Lo volvemos a ver ahorita que se complica un partido que era relativamente fácil y que se tenía controlado con el 2-0. ¿Qué estás esperando? Yo prácticamente estaba viendo la película de Tigres. Vas ganando 2-0. Y acá se le empagan igual. Y de repente echas el equipo para atrás y ¡ay Dios! ¡ay Dios! No, no, muy mal. Yo pienso igual que tú, Romántico, coincido con Carlos de Olmo, que el señor Matosas no le ha encontrado. Y si le va a estar buscando aquí en México, pues que le vaya a buscar otro equipo. Querétaro no está para eso, ni se puede dar el lujo tampoco de seguir arriesgando resultados como el que arriesgó. Otro equipo. Y Mauro Rosales en el palco. Por eso, pero Mauro Rosales lo tiene cepillado también. No, digo, no puede jugar. Porque te encuentras, era él o Jairo Castillo, Jairo Castillo a los... Lo corran por disciplina. Al mes o fue, ¿no? Entonces, digo, y tienes ahí a Mauro Rosales en el palco, dices, ¡ay Dios! Digo, ojalá estuviera para jugar. Bueno, la realidad es que el juguera no existe. La realidad de hoy en el equipo Querétaro es que tiene que aprovechar los partidos que le quedan como local para ganar, porque si no se le va a complicar la situación. Que le quedan tres partidos, ¿no? Le queda, viene después de Chivas, viene fecha FIFA y luego viene San Luis. San Luis. Después van a... No recuerdo dónde, viene Atlante, ¿no? Van a Tecos, ¿va? Van a Tecos, ¿qué sepan? Bueno, ya vimos lo que pasa con Tecos. De repente con el Chelis puede venir la alegría y ganar todos los Tecos y el que sé cuál es Tecos a las finales, ¿no? Mira, oye... Luego van a Pumas. Hoy en día... Querétaro va a Pumas. No, pero no importan los de fuera. Los que tiene que ganar son los de locales. Sí. Que es el de San Luis, que lo veo complicadísimo. San Luis es un gran equipo. Pero tiene que viajar a Sudamérica para con esa fecha. Bueno, pues sí, los que no viaja es los que complica. La verdad, cuando está descansado, ya lo vimos contra Tigres. Tiene que viajar y, digo, a Ambris le ha dado prioridad al... No, al torneo local, pero en este caso, digo, quieras o no, tiene que losificarle. Querétaro tiene que aprovechar de local para salvarse y decirle al señor Matosas que se regrese al Danubio y traer un técnico que conozca más el medio mexicano, ¿no? Para no tener... Porque sí, coincido contigo y con Carlos del Orno en función de que es un equipo que está armado para salvar la división, pero sin tantas complicaciones como lo ha tenido el señor Matosas. Sí, yo creo que este equipo debería tener tres o cuatro puntos más. Debería, pero hoy en el papel es que no y que se combina afortunadamente con la derrota del Necaxa. Ahora, Necaxa va a Puebla. Puebla del local es un equipo complicadísimo. Y al medio día que nos acostumbró a Necaxa a jugar esa hora. Le cambia, así es, le cambia un poquito el fondo físico también, ¿no? Y, bueno, ahorita para nuestros amigos hay muchas especulaciones. Realmente hoy Gallos Blancos les haga ocho puntos a Necaxa. De 21 que quedan por disputa. O sea, también no está fácil el descenso, pero tampoco está tan apremiante. Porque el porcentaje de Necaxa es muy volátil. O sea, ahorita podría ganar uno y empatar otro. Y matemáticamente superaría Gallos en ese momento. Pero lo que tenemos que ver es el ponderado al fondo de los 17 puntos. Necaxa está... Si Necaxa no hace ocho puntos de los 21 que queda, aunque Gallos no haga ningún punto, Necaxa decide. Así está la situación. Lo que sí es importante es que Gallos ya está, tanto para este torneo como para el otro, a tres puntos de Jaguars. Sí. Entonces, eso es importante. Incluso si se termina el siguiente torneo y Gallos obtiene cuatro puntos más, estaría sacando cinco puntos a Jaguars, porque a Jaguars se le quitan una buena cantidad de puntos del torneo de hace dos años. Yo creo que deberían de los del patronato llevarse al señor Matosas a Sudamérica y quedarse por allá también ellos, para el bien del equipo y por el bien del equipo. Mira, yo a ratos he visto jugar bien al equipo. Yo creo que el meollo del asunto de Matosas se estriba en que, creo yo, digo, sin saber, por lo que se trabaja a media semana, es que no sabe manejar los partidos. Porque incluso el primer tiempo con Pueblo, el primer tiempo con Monterrey, el primer tiempo con Necaxa, el primer tiempo con Tigres, el equipo se manifiesta bien. Yo creo que pasa por la parte física del segundo tiempo, porque en el segundo tiempo se cae, o si Tito Ferro se cae, olvídatele, que sale, el equipo se cae. Pero la parte física en el segundo tiempo le está costando mucho trabajo al equipo y Gallos hace buenos primeros tiempos y en el segundo tiempo no sabe manejar el resultado, no sabe echarse para atrás, no sabe replantear situaciones de momentos que tiene el partido y creo que eso le cuesta mucho trabajo en el fondo a Matosas. Digo, concediéndole alguna duda, ¿no? Prácticamente no sabe y no modifica lo que tiene que modificar, no le ayuda al equipo y el equipo se le cae y al caersele el equipo, pues el otro, el contrincante anímicamente se ve encima y futbolísticamente también. Ahorita le pudieron haber robado dos puntos, ¿eh? El Pueblo en cualquier momento se los borro. Imagínate cuando Alejandro Acosta, que es el defensa central del Pueblo, era el hombre más peligroso y no tienes con quién marcarlo, pues ¿qué partido estás viendo entonces? Digo, yo en ese momento había hecho, si querías, acuña ya el sacrificio que tenía era importante esta Sevella Cansadón, digo, en ese momento meto al Pite y al Tamirano para una línea de tres contenciones y meto a Nava a perrear las pelotas arriba con bueno. Porque trae aire también. No, y aparte a Nava los estaba volviendo locos, pero Nava estaba arrancando muy de atrás. Digo, ya son este... Especulación. De verdad es increíble la manera en cómo analizamos táctica y técnicamente los partidos de Gallos. Entre semana platicábamos y nos decían que es un técnico con muchas capacidades, que las cosas se hacen pensadas. Yo les vuelvo a preguntar, ¿cuándo le va a atinar Matosa a los cambios? Pero es que no es de atinarle. Imagínate si trabajas con ellos toda la semana y andas atinándole. Y vas en la jornada diez, Paco. Le diste la ventaja de nuevo al pueblo. Oye, te lo repito, si no le ganas al Necaxa de Bailovsky, no le ganabas al pueblo de visitante, no le vas a ganar a nadie. A nadie. A Santos, porque a Santos se le gana. Porque en México ganar de visitante en cualquier momento lo puedes hacer. Tanto que, bueno, ya ganó hasta Tecos. Le gana Atlante 4-0 el Pachuca en Pachuca. Por eso te digo, o sea, en México puede pasar eso en cualquier momento. Con goles del Kikín. Por eso, pero cuando tú como técnico no le ayudas a tu equipo, sabes que es lo que siembras en tu jugadón. Incertidumbre nada más. No hay confianza. No sabes qué cambio te va a hacer en lugar de ayudarte. Te hace un doble esfuerzo. Se te viene el mundo encima y no te está ayudando a tratar de controlar el partido. Pero bueno, yo creo que Matosas se debe de ir. Yo creo que debe de estar pensando el presidente del equipo, que es el único que ve bien al fútbol ahí, su Ulises, su Rita. Pues tomar la decisión y echar a Matosas. Regresarlo al Danubio o a quien, a donde sea. A la marista o a la bancaria, a donde quiera. A San Carlos. No, traer un técnico mexicano. Traer un técnico mexicano que conozca la división. ¿Qué te gustaría, Paco? Pues para este equipo, mira, cualquiera que... Bueno, para los 20 mil dólares que pagan mensuales, o 25 mil le pagan a Reynoso, este debe estar ganando lo mismo. Ahorita se tira de cabeza por esa cantidad, Fernando Quirarte. Y se me hace que yo, el que como conoce un poquito más al fútbol mexicano, te pueda hacer una buena temporada. Sobre todo que Querétaro tiene un punto a su favor. La gran afición que existe. Y eso ya está contando a su favor como local. Si no está Quirarte, ahí debe de haber dos o tres gentes que te cobren 25 mil dólares por dirigir al equipo, pero que vean mejor el fútbol que como lo ve Matosas. Yo no dudo que lo vea bien, pero en Sudamérica, el fútbol mexicano deberían de haberlo traído, claro, lo traen de última hora porque Comiso les avienta el equipo, ¿no? A fin de cuentas, se pone sus moños pensando que le iban a decir, no, Ángel David, por favor, dirígenos. Es que yo quiero a estos tres. No hay dinero para a estos tres. No, dirígenos, por favor. Y le iban a... No, le dijeron, no, señor Comiso, pues no, y a Dios si lo echan. ¿Y a quién tomas en ese momento? Pues ahí está Matosas. Pues ahí está Matosas. No pasa nada. No, no pasa nada. Ya viste cómo sí pasa. Para el romántico son cuatro puntos de más. Yo quiero pensar que deberían de llevar más puntos en función del plantel que tienen. Porque aparte no estás jugando a calificar. Estás jugando a salvarte. Si te tiras atrás con orden, si del local estás rescatando puntos, bueno, con excepción del Toluca. Viste el Toluca, la repasada que le dio, ¿y el técnico dónde estaba? Es que si analizamos cada partido, el técnico es el que tiene que ver. No es el equipo. Tigres, ¿por qué le empata a Tigres? Por los cambios, ¿no? Sí. ¿No le estaba pasando esto de nuevo esta semana? No lo había atrás de circunstancial. Bueno, a fin de cuentas... Y fíjate que yo creo que lo único donde no le veo responsabilidad es en el de Monterrey. Al fin de cuentas él no mete los penales. No, pero tú dices como técnico quién tira los penales. No se arrebata ni... Pero a fin de cuentas... ¿Viste los tiros y el tiro libre del hueso, Romero? Ajá. ¿No tiene el carácter, la personalidad y la calidad para tirar los penales en Querétaro? Digo, bueno, de buena gente sabemos que esos son los tiradores oficiales, los dos. ¿Y por qué no los manda él? Porque dice, no, 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 espérate. Es como si tú y Carlos de Lourdes están arrebatando el balón y yo me quedo viéndolos. No, 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 espérense. Le hablo al capitán de ver. Tú eres el cobrador oficial, voy a quitarles el balón. Que me volví a ver. Se acabó. Por eso, pero de acuerdo a la información que tenemos, los dos que cobraron los penales son los tiradores oficiales. Entonces, digo, ¿cuál es el papel del técnico? Ninguno, porque esos son los tiradores oficiales. O es uno o es otro. Sí. Y los dos fallaron. Ahí no hay responsabilidad. Pues sí, no hay responsabilidad. ¿Por qué? Imagínate, de 11 partidos no hay responsabilidad en uno, porque los dos fallan. Y los otros 10, cuando las cuatro primeras fechas son claves para el decenso, tú lo sabes, y dejó ir puntos por todos lados porque no conocí el fútbol mexicano. Bueno, bueno, sin embargo, sin embargo, hay que... Faltan siete fechas, afortunadamente, o seis fechas, ¿no? Siete. Siete es la fecha. Terminó la diez, ¿no? Terminó la diez. Viene la once. Ojalá, ojalá y al señor Matos al de en las gracias, porque si van a estar esperando que agarre con la experiencia que tiene, no le va a ver muy bien a Querétaro. Yo lo primero que espero es que Querétaro se salve lo antes posible. Claro. Espero que haga más de los siete puntos que tengo o que auguré la semana pasada. O sea, auguré diez, ya son tres, siete más. Y espero también que en el Caxa no haga los otros. Porque se vienen partidos muy, muy difíciles para Querétaro. ¿Se vienen? En el papel parecía que no, ¿se fija? Yo creo que lo único que sí no tiene vuelta de hoja es el de Pumas. Los demás son rescatables. Vamos a una identificación de nuestra señal y regresamos con ustedes. 1-92-12-93, nuestro número aquí en cabina, 3-22-10-77, en nuestro mensaje de texto. No le cambies, esto es Ultrasport, lo más fresco de la información deportiva. Amigos, con nosotros. Bueno, pues vamos a dejar el tema de Gallos. Nos va a dar mucho que hablar y hay mucha información más. Ojalá y el señor Matosas se vaya en esta temporada. Creo que otro técnico, a mi modo de ver el fútbol, puede dar mejores resultados. A menos de que vayan a seguir experimentando a ver si aprende. Dicen los jugadores que trabaja bien el señor Matosas. Pues no nada más es el trabajo de diario de cárcel. Tienes que ser táctico también y ver el otro equipo. Y el señor Matosas no les ayude con el otro equipo. Él confía 100% en su equipo, pero no les ayuda a descifrar al otro equipo. Y está complicando, complicando las cosas cuando... Bueno, afortunadamente se ganó y ahí no se ven los errores. Pero la verdad es que ya les andaba al final. Bueno, el América Romántico, pues el América no funcionó allá en el estadio estreca. No, Paco, fíjate que empezó jugando bien. En los primeros 15 minutos América dominó el partido. Y Cruz Azul se encuentra con dos goles en menos de cinco minutos. Y ahí se acabó el partido. Fueron al 12 y al 19, si no me equivoco. 16 y 19. O sea, se acabó el partido ahí. Porque realmente Reynoso, como yo lo he manifestado tácticamente, no tiene manera de... ¿En 70 minutos no puedes levantar un partido del local? Pero es cuestión ahí del entrenador. O sea, no puede ser... Es más, todavía el América esbozaba algún tipo de reacción. Cuando saca al Rolfi se acabó el partido. Yo ayer veía mucho las críticas a Ochoa en cuanto al primer gol. ¿Viste la marca del topo de Valenzuela? Pésima. ¿Y sabes qué? Es increíble. Cruz Azul corre con mucha suerte. Es increíble. Cruz Azul corre con mucha suerte. Porque llega tres veces y mete dos goles. Pero en ese centro, si Layun no mete la pierna, ese centro va probablemente atrás de la portería de Ochoa. Pero se llama confianza. No es tonta suerte, es confianza también en tus jugadores. No, no, pero ese centro, el toque de Layun permite a Villa poder rematar. Ochoa ataca mal el balón. Ah, porque lo ataca mal. Y en el segundo, Tito Villa, tú dime cuántas veces había metido un...